Y este video llega gracias a juegaenlinea.com, disfruta la pasión de ganar Hola gente, bienvenidos a Aquasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, arranquemos con este video Señores y señoras, vamos a hablar de todas las noticias en el fútbol ecuatoriano porque hay muchísimas cosas que contar Y empecemos con estas declaraciones de Cristian Elzar Novoa Porque si, dijo de todo realmente duras, duras las declaraciones de uno de los referentes de la selección Así que escuchemos Me preguntaron exactamente por qué perdemos con Perú Y yo le dije porque sencillamente los jugadores titulares no vienen ninguno jugando Y los que venimos nosotros de, digamos así, suplentes, nosotros si venimos jugando y no nos dan la oportunidad de jugar Esa es la verdad, hoy por hoy es la verdad En una selección viene el que está en su mejor momento No el que vino jugando bien, no, viene el que en su mejor momento Ya nos pasó con Projeto Interos Y le va a pasar al Profe Gustavo Como que no le gustó eso Y pasó lo que pasó Viene Perú, viene Brasil, Colombia Yo con Venezuela debería ser titular Y estaba acá ¿Pero por qué? Que eres loco Le digo porque por esto, por esto, por esto No vienen jugando, vamos acá Este partido no nos va a resultar porque seguro va a jugar con su mismo equipo Porque yo si no entrenaba hubiese hecho el mismo error De que con este equipo yo logré nueve puntos de doce Y lo voy a poner ahí, lo voy a mantener Pero una selección no es el mismo que un equipo Entonces, sí pasó lo que pasó Jugando en la altura, nos cogió más la altura a nosotros Y Perú nos liquidó Con Brasil, era un partido perdible Con Brasil era algo que íbamos a perder Con Colombia, pues decía yo, puede ser cincuenta y cincuenta Lo que primero dije, el que hace el primer gol gana Y así pasó Entonces dije, bueno, si pierdes tres partidos seguidos Con tu equipo titular, tienes que cambiar Con Venezuela tienes que cambiar Y yo pensé eso Digo, no, no, yo con Venezuela debo jugar Por mi año que hice en mi club Por los goles que mantuve en mi club Por la temporada que hice, la mejor temporada en mi carrera Que he logrado Entonces dije, tengo que jugar Pero decidió no hacer cambios Mantener la misma base Cambió que el lateral derecho Perdón, el volante por derecha Que lo sacó a Mena y lo puso apreciado O sacaba al otro apreciado Y lo metía a Gonzalo Plata Y si no era a Leo Campana Pues Jordi Caicedo Y si no era Caicedo O sea, cambiaba cuatro posiciones El resto, todo se mantenía Eran los cuatro O un delantero por derecha O un delantero o dos delanteros Y ahí el resto, todo igual Bueno, no hay mucho más que añadir No creo que lo dice claro y conciso Todo lo que piensa Novoa También hoy habló nuevamente Y esto es lo que dijo Muchos me califican que hice una mala copa Pero solo jugué 30 minutos Jugamos mal todos Y eso hay que reconocerlo La gente va a entender las cosas a su manera Si yo fui a la selección fue por mis méritos No quiero que me den premios Yo sentí que me gané el puesto de estar en la selección Por lo que hice en el torneo ruso Más no por merecimiento Si me cierran las puertas en la selección Que me las cierren por la parte futbolística No por hablar Si esto no le gusta al entrenador Pues se conversará con él Son las declaraciones del día de hoy De Cristian Novoa Así que señores Con todo el zar ¿Qué opinas de todo esto? ¿Será que empieza a haber un mal ambiente en la selección? Te estoy leyendo acá abajo En los comentarios Liga de Quito cerró la fecha 2 de la Liga Pro fase 2 2021 Y es que goleó al Olmedo de local Con un marcador a favor de 4 a 0 Muy buena victoria para los salvos Que como ya mencioné Cerraban la fecha 2 En la segunda etapa de la Liga Pro 2021 Y ya que estamos hablando de esto Hablemos de la tabla de posiciones Porque queda de la siguiente manera Siendo líder independiente del Valle Con 6 puntos Le sigue el 9 de Octubre con 6 Tercero Universidad Católica con 6 Cuarto Barcelona con 6 Quinto el Guayaquil City con 6 Que son los que han conseguido dos victorias En dos partidos de la segunda etapa Le sigue sexto el Club Sport MLE con 4 Séptimo Liga Deportiva Universitaria de Quito con 3 Octavo el Aucas con 2 Noveno Delfín con 2 Más abajo el Orense con 1 Muchugurruna con 1 Técnico Universitario con 1 El Cuenca con 0 En la posición 14 El Manta con 0 puntos Más abajo el Macara con 0 puntos Y último de la tabla de posiciones Es el Olmedo de igual manera Con 0 puntos Así que señores Esta es la tabla de posiciones De la Liga Pro 2021 Fase 2 Ahora hablemos del mercado de fichajes En la Liga Pro Porque se ha movido Y es que es completamente oficial Que Roberto Latú Cordóñez Será nuevo jugador del Manta El futuro de Latú Cordóñez Se resolvió El delantero que arrancó el año en Aucas Y luego fue relegado a las reservas Por no entrar en los planes del DT Se muda al Manta Este lunes en horas de la noche Mediante sus redes sociales El Manta anunció de manera oficial La incorporación del jugador Que jugará con los atuneros Por lo que resta de la temporada Así que señores Latú Cordóñez llega en reemplazo Del Team Angulo Como ven este refuerzo Abandona a Aucas Y jugará ahora en Manta Que le vaya de lo mejor a Latúca También en Independiente del Valle Hay nuevo refuerzo Mateo Carvajal Nuevo jugador de Independiente Independiente del Valle Anunció de manera oficial La contratación del argentino Mateo Carvajal Zaguero de 24 años La oficialización fue fiel a su estilo Con un particular video En donde actuó el propio Renato Paiva DT de la institución Así que algo que ya venía sonando Con mucha fuerza Se hizo oficial Nuevo defensa Para los rayados del Valle Y también Liga de Quito Presentó a Santiago Escoto Como refuerzo Liga de Quito Presentó esta mañana Su nuevo refuerzo Para el segundo semestre Del 2021 Se trata de Santiago Escoto Volante uruguayo A través de una rueda de prensa virtual Se hizo la presentación oficial El jugador llega por pedido Del DT Pablo Marini Y aportará al club Para la fase 2 De la Liga Pro Bet Cris Y también para la Copa Sudamericana Así que señores Santiago Escoto Arribó al país Ya lo presentaron De manera oficial Nuevo refuerzo Para los Alvos Algo que ya se venía mencionando Varios días atrás Pero que ya se formaliza Ya se hace oficial Bienvenido a Liga Y nada Que le vaya de lo mejor Al nuevo refuerzo De los Alvos Ecuatorianos Por el exterior Asistencia del Zarnovoa Con el Sochi Christian Novoa Vuelve a destacar En Rusia El lunes Aportó con una asistencia En la victoria De su equipo El compatriota Fue titular Y se mantuvo en cancha A los 90 minutos Sochi se impuso Por el marcador De 2 a 1 Fue un encuentro Válido Por la fecha 2 De la primera Liga de Rusia Así que señores Y señoras Esto en cuanto Las noticias Del Zarnovoa En no solo Sus contundentes Declaraciones Y muy polémicas Sino también Aportando a su equipo Ahora con asistencia Sabemos que en el Sochi Es figura Indiscutible Y que bien Que le vaya de lo mejor Al Zarnovoa Moises Caicedo Ya puede entrenar Con el Brighton Graham Potter Director técnico Del Brighton De Inglaterra Atendió a la prensa Y aclaró la situación De Moy El volante ecuatoriano Ya puede trabajar A la par de sus compañeros Moises ha tenido Que cumplir Con una cuarentena De regreso a la competición Ya está de vuelta Y pienso que va a iniciar Con los entrenamientos Este lunes Fue lo que dijo El entrenador Así que señores Ya está de regreso Moises Caicedo Ya cumplió Con la cuarentena Ya está a disposición Del Brighton Éxitos a Moises Esperemos que se pueda consolidar Que pueda debutar En la Premier League Que es lo que todos queremos Y que pueda sacar Todo su talento Porque es un tremendo jugador Vaya con todo Moises Caicedo También ha vuelto El jugador Pervis Estupiñán Se reintegra A los entrenamientos Con el Villarreal Villarreal de España Publicó un video En donde se aprecia El regreso De Pervis Estupiñán A los entrenamientos Con la plantilla El submarino amarillo Presumió que El lateral izquierdo ecuatoriano Fue escogido Como el mejor En su posición De la Copa América 2021 El ecuatoriano Tuvo vacaciones Tras el desgaste Que tuvo en el torneo Al trabajar con la tri Pero ahora Ya está a las órdenes Del entrenador Unai Emery Así que aquí Pues bueno Nos contestan Una gran pregunta Que teníamos El por qué En los partidos amistosos Que estaba teniendo El Villarreal No estaba Ni siquiera En la banca Pervis Estupiñán Pero era porque Estaba en vacaciones Ya regresó Y le dedicaron Muy bonitas palabras Como estupiñán Abuelto Bienvenido a casa Y todo eso Bien que le tengan Aprecio al ecuatoriano Que sea una tremenda Temporada para Pervis Y muchísima suerte Con el Villarreal El Genk Y esta noticia Llega gracias A nuestros amigos De jueguenlinea.com Disfruta La pasión De ganar Muchos me preguntan Cómo meterse En este mundo De las apuestas deportivas Acá te traigo La mejor opción Jueguenlinea.com Un sitio 100% seguro Donde ustedes Podrán Hacer sus apuestas Apoyar A sus equipos Favoritos Regístrate Es muy fácil Y completamente Gratis Adicional Si te registras Con el código EQUASPORTS Todo en mayúscula Reclama un freebet De 10 dólares Para que juegues En deportes O apoyes A tu equipo Favorito Así que ¿Qué estás esperando? No lo dudes más Jueguenlinea Tu mejor opción Link en la descripción Y en el primer comentario Y terminemos Con una noticia Sobre Gonzalo Plata Y es que Los rumores Sobre su futuro Son muy grandes No se sabe Que mismo Terminará pasando Recordemos Que en el último partido Del Sporting Lisboa No estuvo Ni en la banca Y los medios Cercanos Al Sporting Lisboa Han dado a conocer Que un equipo De Portugal Podría estar Interesado En fichar A préstamo Al ecuatoriano Se trata Del Vitoria Sport Club Más conocido Como el Vitoria Guimaraes Quien podría Hacerse Con los servicios De Gonzalo Plata El préstamo De plata Al Vitoria Sería por un año Y sin opción A compra Algo que demuestra Que en el Sporting Lisboa Saben el nivel Que tiene el ecuatoriano Pero que el actual Director técnico Del equipo No ha confiado Lo suficiente En las capacidades Del habilidoso Extremo Gonzalo Plata Así que señores Y señoras Esto en cuanto A las novedades Que nos llegan Directamente Desde Portugal Y es que Gonzalo Plata Podría dejar El Sporting Para ir a otro club Pero en Portugal Mismo Recordemos Que han habido Varios rumores Que si lo vinculaban Con equipos De España Ahora hay un nuevo Interesado En Portugal Donde parara El futuro De Gonzalo Que sea Donde haya Un equipo Donde pueda Tener continuidad Donde pueda Ser titular Y donde explote Todo su nivel Porque es un crack Poco más que añadir Los quiero Como no tienen idea Un enorme saludo Y un gran abrazo Gracias por siempre Estar acá Hasta luego ¡Gol! ¡Gol!